Ya que en Querétaro fue detenido un líder de una célula criminal del estado de Guerrero que operaba aquí y estaba acompañado de dos, estos traían armas y droga. Adelante Rodrigo. Detienen en Querétaro a líderes de célula criminal de Guerrero y a dos acompañantes en posesión de armas y droga en un operativo conjunto realizado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro, fueron detenidos tres sujetos en posesión de armas de fuego y posibles narcóticos. Uno de los detenidos fue identificado como un líder de una célula criminal generadora de violencia en el estado de Guerrero. El operativo se llevó a cabo en el Libramiento Norte de Querétaro cuando elementos de seguridad en labores de inteligencia y seguimiento al líder criminal ubicaron a una de estas personas con características que coincidían con la descripción del sospechoso. Esta persona se encontraba acompañada por otros dos individuos quienes portaban lo que parecían ser armas de fuego. Durante la revisión, realizada en cumplimiento con los protocolos policiales, se encontraron dos armas de fuego cortas y dos paquetes de cinta canela con una imagen de una ardilla, los cuales contenían lo que aparentaba ser narcótico. Los detenidos fueron identificados como Julio César, Kevin Said y Vicente Gerardo. Este último es señalado como el líder de una célula delictiva con base en Tecuanapa, Guerrero y con presencia en los municipios de Ayutla, de Los Libres y San Marcos, también en Guerrero. Los tres hombres fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público que determinará su situación jurídica. Este operativo es resultado de los trabajos de investigación y coordinación del Gabinete de Seguridad orientados a disminuir la incidencia de grupos delictivos en la región, informó para Magazine TV Rodrigo Mérida.